También quiero agradecer al propio secretario Aurelio, al subsecretario Jara y al ingeniero Héctor, Héctor que la verdad tiene muy chiqueadas a todas las universidades tecnológicas. Las atiende, nos ha apoyado muchísimo, hace unos días estuvo aquí en la Universidad del Norte del Estado, también inaugurando toda una vinculación con el sector agroalimentario y ahora esta universidad muy vinculada con la industria, con el comercio, como Gema nos explica, toda la parte de modelo de negocios, también muchas felicidades Gema. Imagínate ahora que estás estudiando, ya cuando estés egresada, toda la ventaja y todas las posibilidades que tienes. Pues agradecer también a todos los alumnos, a los maestros que dicen que se están conociendo con Ricardo, pues espero que no se decepcionen cuando lo terminen de conocer. Tiene poco, muy dinámico, yo creo que la parte muy importante es los cinco ejes que le está imprimiendo a la universidad, son fundamentales. También no nos olvidemos, siempre ha hablado del tema de las tecnologías, de la vinculación con el sector productivo, pero él habla ahora de un tema de la parte humanística, que eso es fundamental, no solamente tener al mejor alumno, al más capaz, el de 10, el que conoce todas las tecnologías, el que se come al mundo en pedazos, sino también aquel que entiende la gran responsabilidad de ser un mexicano, un aguascalientense responsable por la gente que menos tiene, pero también en aportarle a este Estado y a este país. Pues la educación dual, quiero hablar de esto, de la vinculación, regreso a la vinculación, que es el objetivo principal de estas universidades. Hace 25 años, yo recuerdo que cuando iniciaba esta universidad, que todo el mundo quería ir a la autónoma, ¿sí recuerdan? Y recuerdo que decían, bueno mínimo en la tecnológica, que se abría esta tecnológica y decían, pero es cuatrimestre, ¿y cómo está ese tema de los cuatrimestres? Porque era desconocido para nosotros. Aquí todos estos chavos son egresados de todas esas generaciones. Les digo que todos se ven como si fueran de la última, ¿no se ven chavos? Todos, pero decían hasta los cuatrimestres. Y ahora, créanme que este tipo de universidades, las politécnicas, las tecnológicas, es la gran oportunidad para el desarrollo y la oportunidad que tienen miles de jóvenes en nuestro Estado. Se acercan a comunidades, a municipios lejanos, donde estos chavos tienen esa gran oportunidad de prepararse. Y ese era el objetivo, y no sólo prepararlos, sino cómo acercarlos con el sector productivo que ahora se está haciendo. Y no sólo llevarlos a la empresa, ahora traer empresas, traer empresas aquí para que sigan practicando día a día este modelo dual, que es el objetivo de todas nuestras universidades. Sólo nos queda que en este nuevo ciclo, bueno, para ustedes son cuatrimestres y no tardan de empezarlo, bueno, sigamos preparándonos, sigamos comprometidos con el Estado, sigamos bajo estos ejes que ha implementado Ricardo Serrano, y podamos demostrar que a Aguascalientes la confianza que le ha tenido el gobierno federal con estas inversiones como este nuevo edificio, no le vamos a defraudar. Siempre hemos dado buenos resultados en educación, lo vamos a seguir haciendo, y esto es por un trabajo en conjunto con este gran acuerdo por la educación. Muchas felicidades y gracias. Gracias, licenciado Pinchina.